Campo del Mayo, un genocidio escondido por la misma clase que va al lago escondido. En este nuevo programa volvemos a dedicarlo a las luchas obreras de los años 60 y 70. En el anterior lo dedicamos a Tensa y al delegado Floral Avellaneda. Hoy tomaremos la lucha de los trabajadores de Eton Fundiciones y a su delegado, Luis Marcelo el Flaco Paniza. Otro luchador incansable que termina siendo secuestrado y desaparecido por la última dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar. Otro ejemplo para dejar sentado que no hubo una guerra, sino una persecución sistemática contra los trabajadores que defendían sus derechos con el solo fin de implementar un nuevo modelo económico. Primeramente denominada Eton Fundiciones, la empresa se encuentra aún emplazada en la localidad de Gran Burr, al noroeste de Gran Buenos Aires. El predio está sobre la ruta 8, kilómetro 36 y medio, esquina Alsina, y en el límite entre Gran Burr y José Cepaz, cerca de ambas estaciones, y aproximadamente a 10 cuadras del cruce de las rutas 8 y 197. Ocupa un lote de 150.000 metros cuadrados, y tenía en esa época más de 600 trabajadores dedicándose a la producción de ejes diferenciales y componentes para el servicio pesado. A nivel producción estaba dividido en dos secciones, la planta de fundición y la planta de mecanizados, y de armado de ejes delanteros y traseros. Conocidas marcas utilizaban los componentes fabricados por esta planta bonaerense, entre otros Mercedes-Benz, Scania, Dodge, Ford, General Motors, el detalle. Además de exportar a Estados Unidos, México, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Uruguay. La empresa comenzó a operar en Gran Burr a partir de 1966, 1962, perdón, cuando se llamaba Eton Ejes y Fundiciones. En 1998, como parte de un acuerdo estratégico mundial, todas las empresas del grupo Eton Corporation, de la línea Ejes y Frenos, fueron adquiridos por Dana Corp. Y en la Argentina, Eton Ixta pasó a denominarse Spirce Ejes Pesados Sociedad Anónima. En aquellos años, en los 60 y los 70, los derechos de los trabajadores no eran fácilmente reconocidos, y se lograba con arduas luchas obreras. Quien encabezaba las luchas en Eton, en aquel tiempo, fue Luis Marcelo el Flaco Paniza. El viernes 25 de enero de 1974, entre las 19.30 y las 20 horas, encontrándose en su domicilio con su familia, golpearon la puerta e irrumpieron varias personas jóvenes armadas que se identificaron como policías. Lo trasladaron sin decir a dónde lo llevaban. El delegado fue subido a un charolet 400 azul o gris metalizado. Previamente había sido vendado a sus ojos con un pañuelo. Durante un tiempo que no pudo precisar, viajó en el coche, que al llegar a una avenida hizo sonar la sirena para lograr paso en el tránsito. En dependencias de seguridad federal, fue identificado y fichado, e el interrogatorio a que se lo sometió versó en torno a actividades gremiales y también hubo preguntas de carácter político. Finalmente, por falta de cargos concretos, fue dejado en libertad la noche del sábado. La policía no anunció formalmente su detención, lo que en primer momento abonó la tesis de que podía haber sido secuestrado por algunos desconocidos. Cuando se lo llevaron, los delegados y trabajadores, unos 600 obreros de la fábrica Eton Fundiciones, ubicada, como ya dijimos, en el kilómetro 36 y medio de la ruta 8, realizaron una asamblea para repudiar la detención del delegado Luis Marcelo Paniza. La asamblea de los trabajadores de Eton, encuadrados en el gremio Desmata, contó con la adhesión de los obreros de Wobrón, de las plantas Pablo Nogués y Munro de Tensa, de General Motors, de Ford, de Citroën, de Fate, además de la juventud peronista y la juventud trabajadora peronista de Granbur. Lo que marca la unidad de los trabajadores que llevaban adelante las mismas luchas en muchas plantas fabriles. En esa oportunidad fue liberado, pero continuó siendo perseguido, lo que lo llevó a tomar la decisión allá por 1976 de pedirle a su esposa que parta al sur con sus dos hijos a casa de familiares para protegerlos y evitar que tomen medidas contra ellos, a no poder encontrarlo a él. Y tenía parte de razón, porque el 9 de marzo de 1978, cuando era empleado de la empresa metalúrgica Dañárgens, fue secuestrado en la vía pública y desaparecido en Loma Hermosa. Se sabe que pasó por el Campito, en Campo de Mayo, hasta hoy continúa desaparecido. Otra muestra más de que no hubo una guerra, fue el 70% de los desaparecidos fueron trabajadores que luchaban por sus derechos, sólo para imponer por medio del terror un nuevo modelo económico que aquellos trabajadores no lo iban a permitir, cosa que llevó a empresarios y militares a diagramar un plan sistemático de secuestro, por desaparición de personas llevado adelante en todo el territorio nacional, incluso en países limítrofes, llegaron a secuestrar a algunos de quienes se habían exiliado. A esa lacra negacionista les digo, no mientan más, no hubo ninguna guerra, fue terrorismo de Estado, fue genocidio, programado y ejecutado sólo para imponer un siniestro modelo económico que hoy sufre todo el pueblo argentino. Primero, que llegó de la mano del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue la cara visible del empresariado de aquellos años, que hoy sus herederos son exactamente lo mismo. Como ya lo hemos dicho desde el primer programa, desde el Campo de Mayo, las Fuerzas Armadas y los empresarios organizaron, diagramaron y ejecutaron el siniestro plan económico. Como siempre, para cerrar, las dos preguntas. ¿Para qué quieren una guarnición militar a 30 kilómetros de la Casa de Gobierno? ¿Alguien se imagina hoy a los marinos dentro del Espacio Nacional de la Memoria, la ES-EXMA? ¿Y por qué está el Ejército en Campo de Mayo? Mi nombre es Alberto Bordagray y esto es A Desalambrar, Campo de Mayo. Y este candombre sale lento, porque no encuentra la salida. Es la sangre sin castigo y el amargo sabor de la injusticia entre las sombras, que sólo nos causa dolor. Y se llevaron, sin piedad, las ilusiones que sembramos. Con un solo empujo, las promesas de amor, volaron por una ventana. El tiempo pasa, la lucha sigue, y la justicia siempre ciega. Por más que nos mientan, ocultando la vida, los huesos de nuestros amados, no los dejarán, no los dejarán, no los dejarán en paz. Por más que digan y desdigan, no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Por más que digan y desdigan, no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Por más que digan y desdigan, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Muy buenos días a todas, todos y todes. Esto es A Desalambrar, Campo de Mayo. Con información, noticias, notas en vivo, memoria. Un programa que se propone quitar el cerco de silencio que oculta la verdad de Campo de Mayo. La guarnición militar donde fusionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de Argentina. Por donde pasó la mayor cantidad de desaparecidos y con el menor porcentaje de sobrevivientes. Con la conducción de Marta Fabián y quien les habla, Alberto Bordagray, todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Rebelde AM740. Y en el YouTube de la radio que es Radio Rebelde AM740. La operación técnica está a cargo de Carlos y el teléfono para comunicarse con Whatsapp, con el programa y con la radio es 11 26 90 84 96. 11 26 90 84 96. Y vamos a desalambrar Campo de Mayo. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, arrancando otro nuevo programita. Hoy ya en primavera, aunque lo disimula mucho que es primavera el tiempo, pero bueno, tiempo como los parientes, se aguanta, no se elige. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Bien, también con algún problemita por el tiempo, digamos, ¿no? Porque no andaba el subte, me tuve que tomar un colectivo. Y bueno, pero eso es la culpa, no está por ser pobre no tener auto. Bueno, y seguirá así. Bueno, ¿qué va a ser? No, muy bien porque vemos que nosotros el programa lo llevamos con una coherencia total en cuanto tenemos los dos ejes, ¿no? Los empresarios secuestrados y los trabajadores secuestrados, ¿no? Lo que tiene como un camino común que en algún momento lo juntaremos. Economía se llama eso. Economía. Economía se llama el camino. Sí, sí, era un modelo económico a imponer como sea y como fuera, y de parte hacer sus negocios, aprovechando ese modelo económico, y ese día de hoy lo seguimos sufriendo. Instalaron el neoliberalismo y lo seguimos sufriendo todavía. Es que quedaron todas las leyes prácticamente financieras de Martínez de Hoz. Bueno, está saliendo una información ahora referente a tu última referencia sobre el negacionismo ahora, ¿no? En donde se está describiendo, que lo vamos a ver posiblemente en la próxima, porque no alcancé a leerlo, donde se está haciendo una descripción de los sectores económicos que apoyan la fundación donde está esta mujer victoria. Y ahí están todos, otra vez, todos. Está todo el empresariado y que son los que financian a los abogados, y están los empresarios y los abogados, los abogados que defienden a los genocidas. Exactamente. Que niegan el genocidio, que niegan la guerra, pero a mí lo que yo he visto de esta mujer, y que me gustaría que en algún debate, en alguna charla, es muy difícil que en un reportaje, porque ellas no quieren que les repregunten, ¿no? Cuando les repreguntan se van. Pero que le aclaren, porque ella presenta a su padre como un héroe de Malvinas. Sí, el padre combatió en Malvinas. Pero era un genocida. Pero el padre, antes de combatir en Malvinas, en el año 1975, estuvo en el operativo Independencia. Exactamente, con Vilas. Y como vos sabés que... Con Vilas, estuvo. Sí, como vos sabés que yo lo declaré en sede judicial, que los vuelos de la muerte empezaron ahí, en el operativo Independencia. Porque yo escuché a un suboficial del Ejército decir, los que buscan a los desaparecidos, que vayan a buscar los que tiramos con los helicópteros en el dique de Cadillal. Claro. Por lo tanto, que ahí empezaron con los vuelos de la muerte. Y ahí estaba el papá de esta señorita, que siempre ha vivido del Estado, como se lo dijo el chivo Rossi el otro día. Nunca tuviste un cuil, sacaste un cuil ahora que sos diputada, porque nunca tuviste un trabajo. Porque primero te mantenía tu papá, que era militar, y a los militares le pagan el Estado. Después falleció, tu mamá cobró la pensión y te mantenía con plata que le paga el Estado. Y ahora sos diputada y te paga el Estado. Vos siempre viviste del Estado. Y es la realidad, pero ella lo niega, ¿no? Quiere hacerse ver no sé cómo qué. No, yo tuve la desgracia de conocerla hace muchísimos años, en el 2006, porque ella junto con la Pando y la novia de Astiz y otros más, hacían como grupitos que interrumpían las actividades que nosotros hacíamos, ¿no? Nosotros y otros compañeros, digamos, ¿no? Hacíamos actividades ahí en Corrientes y Entre Ríos, y después hacíamos otras actividades, y el grupito andaba de un lado para otro, digamos. Y era ella, más chiquita, digamos. Porque ella está, incluso más de 50 años. Bueno, pero ella tiene una formación ya de familia. Es la pata civil, como me dijeron los compañeros de la dictadura. Ella tiene hija de un genocidio y sobrina de un genocidio. Exactamente. O sea que es de familia. Amiga de Chocolata, amiga de Videla. Tendríamos que preguntarle... Claro, lo que le tenía que haber preguntado tenía en el debate, si cuando se reunía con Videla, le preguntó dónde estaban los 30.000 desaparecidos, que no se lo dijeron. Te dijo Videla dónde estaban los 30.000 desaparecidos, que ella los niega. Pero como ya lo dije ya en el programa anterior, creo, hay documentos desclasificados de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, que del año 79, esos documentos, que ellos decían que ya el ejército le había confirmado... 22.000. 22.000 desaparecidos en el 79. Sí, ese cable lo tengo por algún lado. Bueno, entonces no son... La cuenta no cuesta mucho agarrar el abaco y correr las bolillas, y contar a ver cuánto puede ser lo que hayan llegado. Sí, exacto, y muchos no denunciados. Ahí en Tucumán hay familias enteras que todavía no existen ni las denuncias. En Salta, en Jujuy... Yo tengo un familiar que es hijo de Tucumanos, él no es Tucumán, es hijo de Tucumanos, y él dice que en San Miguel de Tucumán, en la cuadra donde viven sus abuelos, que antes viven su padre ahí y su madre en esa cuadra, no hubo casa donde no haya mínimo un desaparecido. Claro. Mínimo un desaparecido. O sea que ese en Tucumán fue muy, muy fuerte. Y ya arrancó en el 74 en Tucumán. Claro. No hay que parar a partir del 76. No, no, no. Es como acá también, lo que pasa es que las tres armas hicieron otro tipo de represión. Pero vos no te olvides que el primer muerto en pleno centro fue Ortega Peña, un famoso abogado. Como ejemplo, como cínculo. Y diputado nacional. Y diputado. Y como diputado nacional. Y diputado nacional. Y el segundo, muerto de la triple A, fue Silvio Frondizi. El segundo. El hermano del expresidente. Exactamente. Un intelectual de izquierda. Una persona que tenía una trayectoria impresionante. Sí. Sí. O sea que esa represión fue creada de determinada manera, digamos, ¿no? Bueno, nosotros en el diario El Mundo nos pusieron varias bombas, ¿no? Bueno, hay un informe que yo no lo agregué en la editorial, que cuando se lo llevan a Flaco Paniza de la casa, la primera vez en el 74, él le dice a la esposa, avisá al diario El Mundo, y dice que un militar la agarró, la llevó aparte en una habitación, y le dijo que ojo con lo que iba a hacer, porque ahí iban a tomar represalias, y llamaban al diario El Mundo. Exacto. Llamaron igual, pero el diario El Mundo estaba marcado. Claro, yo creo que hay notas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, hay recortes muy viejos del diario El Mundo. Yo le voy a decir a Paola, no ahora, en la entrevista, sino le voy a decir que arme algo, algo importante sobre el papá, ¿no? Porque hay que armarlo en papel y distribuirlo. Sí. Porque no todo lo digital llega, te digo, ¿no? A todo el mundo. Vos fijate que hay hombres que han sido ejemplos, ¿no?, de la lucha como trabajadores, pero ellos luchaban en defensa de sus derechos. Exacto. Pero después esta señora Villarroel, o señorita, no sé, dice que eran guerrilleros, porque ellos, para todos eran guerrilleros. Para justificar la guerra, ¿no? Para justificar, ¿qué guerra? Si no hubo ninguna guerra. Una guerra es robar bebés, una guerra es tirar gente viva desde los aviones, una guerra es torturar. Perseguir, eso no es una guerra. Ella lo que quiere realmente es poner al ejército otra vez como ejemplo, digamos. Ese es el fin que tiene ella. Al ejército hay que... Lo dijo Milani a hacer en un reportaje, ¿no? Al ejército hay que darle una nueva educación, una nueva formación. Porque un compañero que se llama Rigi, Ricardo Rigi, que es periodista también, que hace el programa La Voz de los Colimbas, ahora está en la retaguardia. Sí. Este, un día charlando con él me decía, mirá, yo aparte me dedico a la venta, y acá en la zona de San Miguel vendiendo, un cliente mío de mucho tiempo, un día nos pusimos a conversar y me dice, no, porque yo soy militar. Y por la edad, un hombre mayor le dice, pero usted está retirado. Estoy retirado, pero sigo en actividad, porque yo le doy clase a los cadetes. Y si, ¿qué le enseña? Derechos humanos. Un hombre que viene de la época de la represión enseñando derechos humanos. Bueno, por eso, hay que cambiar de educación, de formar un nuevo ejército, con una nueva cabeza, porque lamentablemente son gente nueva, son otros, pero con la misma enseñanza, son los mismos. No, y además creo que hay que sacarle todas las topidades que tienen. Cuando Alfonsín asume, estaban criando faizanes en Campo de Valle. Eso yo no sé si te acordás. Mira, cuando Alfonsín asume, yo me fui a vivir a Úglica, ahí en el barrio Forgeñuberi, de mi casa a media cuadra había un pedazo, ya ahí terminaba el campo de remonte veterinaria. Y ahí venían a variar los caballos de polo. Y venían de distintos lugares del ejército, del Campo de Mayo, venían de ahí, de enfrente del Colegio Militar, el Regimiento del Tala de Granaderos. Y al tiempo dejaron de venir. Y averiguando, porque había gente que trabajaba de peticero, porque aparte había caballos de polo, de particulares, ahí en la zona. Y dice, no, lo que pasa es que el gobierno le sacó los caballos, porque los militares jugaban al polo con los caballos del ejército. Usaban los caballos del ejército, la mantención que les pagaba el ejército. Los veterinarios. Los veterinarios no, y de peticero los soldados. Los conscriptos eran de peticero. Claro. Entonces no tenían gastos. Le dijo, no te quieren jugar, después lo jueguen, pero páguenselo ustedes. Claro. Ah, entonces, Alfonsín era el zurdo. Claro. Los milícolas eran zurdos, Alfonsín. Claro. Claro, porque le sacó beneficio. Bueno, como es la consigna que siempre... Y siempre quedó la duda sobre la muerte de Carranza, ¿no?, en la pileta, justamente cuando él estaba haciendo planes para recortar determinadas cosas que era el ministro, ¿no? Bueno, pero, como es la consigna que llevamos adelante, que venimos llevando adelante nosotros de la asociación hace tiempo, ¿por qué estará ejército en Campo de Mayo? Claro. Porque, de acuerdo a la ley, donde hubo un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, tiene que ser un sitio de memoria. Exacto. Y todo Campo de Mayo, ¿no? Porque me dicen, no, por el campito, las casitas... No, fue un campo de concentración a cielo abierto. No, fue todo Campo de Mayo. Exacto. Porque, como lo explicamos ya, Campo de Mayo tenía su cargo zona 4, y cada escuela de armas y cada escuela de Campo de Mayo tenía una subzona. Exacto. Y entonces ellos trabajaban en su zona... Con la comisaría y la inteligencia. Sí, sí. Y después los llevaban a... Los secuestrados los llevaban a Campo de Mayo. Después en Campo de Mayo tenían el lugar de reunión de detenidos, como decían ellos, que ahí era donde estaban los detenidos y los torturaban. Pero todo Campo de Mayo funcionaba para que estén los detenidos ahí. Por los testimonios que hay. Sí. Lástima que... Yo creo que hay que volver, o sea, es lo que insisto ahora en mis charlas, ¿no? Y estoy hablando con bastantes familiares. Hay que insistir en las denuncias, no del secuestro y después que lo tiraron en los aviones, sino lo que pasó en el medio, ¿eh? Ese tema de querer destruirlos... Lo que pasa es que ahí es donde menos testigos tenés porque los sobrevivientes son muy pocos. No, pero hay... Escalpati tiene unos cuantos. Yo no sé si hay que ver Escalpati. Escalpati cuenta bastantes cosas, pero al menos... Sí, hay quienes contaron, pero te digo, la cantidad de gente que pasó por Campo de Mayo y el porcentaje de sobrevivientes que hubo es muy pequeño. Bueno, vamos a un tema musical y a la tanda. Perfecto. Vamos a escuchar a Maite Freyman. Maite Freyman es la hija de la pareja de Fernández, de Griselda. Ella también, ella es adoptada por este hombre, porque el padre y la madre de ellos trabajaban en AFIP y fueron desaparecidos. O sea, ella es hija de desaparecidos y criada por un militante. Claro, mirá que bien. Bueno, Maite nos va a cantar La Tormenta. La Tormenta